¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, 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 oye! Volveremos otra vez, volveremos a primera vez Volveremos otra vez ¡Hala, hasta la muerte! ¡Felga de la muerte! ¡Hala, hasta la muerte! ¡Hala, hasta la muerte! ¡Felga de la alcapullo! ¡Felga de la alcapullo! El alma, el alma, el alma y la garganta, garganta, garganta. ¡Volveremos! 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 Volveremos a primera, volveremos otra vez. Volveremos, volveremos, volveremos otra vez. Volveremos a primera, volveremos otra vez. ¡Volveremos! 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 ¡Volveremos!